Le canto a tu amor, mi corazón suspira por ti ¿Qué le hacemos si el destino es así? No me mientas que yo te quiero a ti No puedo olvidar esos momentos tan felices que pasé A tu lado y que nunca olvidaré Y es por eso que no te quiero perder Yo te juro, a quererte de verdad No me mientas, aunque no me quieras ya Posa la vida y das la media vuelta Y aquí me encontrarás Le canto a tu amor, mi corazón suspira por ti ¿Qué le hacemos si el destino es así? No me mientas que yo te quiero a ti No puedo olvidar esos momentos tan felices que pasé A tu lado y que nunca olvidaré Y es por eso que no te quiero perder Yo te juro, a quererte de verdad No me mientas, aunque no me quieras ya Posa la vida y das la media vuelta Y aquí me encontrarás Posa la vida y das la media vuelta Y aquí me encontrarás Y aquí me encontrarás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!